Hola, mi nombre es Raúl Higuera, yo soy el fotógrafo de la producción que van a ver, es una campaña publicitaria para un producto, una bebida, es agua brisa, la estamos produciendo en Colombia y pues bueno, lo más importante ha sido como que la intención del modelo sea creíble, que sea real, que está en esa situación, se les propició el escenario como adecuado, igual el clima estuvo en el tiempo en el que teníamos que disparar perfecto, porque el sol fue bastante brillante, al tratarse de un producto como el agua, necesitamos una imagen muy optimista, muy llena de luz y bueno, pues yo creo que lo logramos muy bien, vamos a tener al final en postproducción un manejo de colores desaturados para todo el entorno, y colores mucho más intensos en el modelo, en representación o en metáfora de lo vivo que te hace sentir el agua, de la salud y la energía que te da, en medio de un entorno que ya de por sí es muy bello, pero que aún al final de cuentas te hace saltar más. Sí, para que tengamos más esos chorros acá. ¿Cierto? ¿Eso la puedes concentrar un poquito más? Sí, y la traemos acá. ¿Listo? ¿Listo? Sí, claro. ¿Estamos para terciar? Si la chica ya está en maquillaje, la puedes subir. Ah, listo. Justo ahí, huevón. Sí. De una, pongamos rabia. Yo ponga rabia, ¿qué tal? Gracias. Acá. ¿Cómo es inmineración? Bueno, al momento solo voy a probarlos, no tenemos que hacer movimientos con lo de la rodilla. ¿Qué te queda en la alcalde? Acá. ¿Uno, como alcalde, por acá? Sí, para acá. 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 Sí. Sí, para acá. Dale, dale. Listo. Dale, aquí. En estos acaso, se le arlas para el particular de este es que le baña de cabeza a pie. Está full potencia. Eh, desde atrás. Siempre tiene que aparecer un halo como el calcio de calica. Uno está hacia arriba. ¿Ah? Uno está fictado. Ah, menos a la parilla. Nosotros nos acercamos a la luz. La tuya debería ir más desde atrás Es más, siempre es desde atrás como un halo Yo no tengo ninguno Listo, ya casi estamos Mira si, si te haces desde acá, te vas a la esquina De la cara de vuelta, exacto Está cool, ¿no? Ok, estamos Vamos a tener que despejar un poquito con los chicos Te quiero coger como en el acto Va, bien Me encanta, espera, reviso SunTracks otra vez, la tuya no dispara ¿Por qué será? Ya 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 Ahí la chica está posando, ¿no? Creo que hoy Se está haciendo un buen cielo Se me rodea Se me rodea Se me rodea Se me rodea ¿Para que le parece más interesante? En el plano que estamos, que se ve Que se me rodea Pasa que contrapicado Que se me rodea Voy a mirar Si no lo podemos intentar Será la que se oye Ya tenemos igual unas que ya están avanzando un retoque, pero había muchas opciones. Ok, linda, detengo, doy dos pasos, vale, listo, cuando quieras, estás muy metido y creo que no ha disparado esa, ¿cómo está disparando? ¿Cuál es la compañera? ¿Qué? ¿Es algo? ¿En serio? Vamos. ¡Gracias!